Hola, ¿cómo están? Se bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Rocío Hernández y es un gusto que estén por aquí. Ay guapuras, hoy me levanté bien positiva, con mucha energía, con ganas de hacer muchas cosas. También me levanté toda descharralada, sin maquillajes y todo, porque me puse a pensar y dije yo, pues, ¿por qué no hacer un video de... No, no, probándome office, ¿no? Que escoger el office que más me guste para andar en este día, para andar tranqui, para andar fresca. Entonces, quiero que se queden a ver todo el videíto, porque quiero ver qué prenda me voy a poner este día. Es que tengo, pues, mucha ropa y no sé qué poner. Entonces, tengo que escoger, tengo que pensar, y ustedes ya sabrán, las mujeres como somos, nos medimos 40 cosas y no nos gusta y así. Entonces, pues, quiero que se queden a ver todo el proceso de este video y pues ya saben, suscríbanse, comenten, activen la campanita para que les caigan toditas las notificaciones. Así que, guapuras, comencemos. Sí, sí, eh, eh. Ok, guapuras, ya estoy lista, la verdad. Estuve ahí pensando, pensando y al fin, al fin encontré un vestido, bueno, es uno de los colores que a mí más me gusta, la verdad. Es un rosa pastel, algo así le llaman a estos colores suaves. Y, pues, la verdad, creo que es uno de los outfits que más me ha encantado. Porque, eh, también les quiero hablar de que no es ropa nueva, obviamente es ropa viejita, solo que es ropa que ya casi no uso. Entonces, dije yo, pues, bueno, me encantaría otra vez probármelo porque, eh, me lo ponía cuando estaba un poquito más delgada, pero, pues, la verdad, siento que sí me veo bien. Ay, como las cartas ya, no, si vean, es un espegadito, es una tela bien suave, por aquí tiene una aberturita, se ven los outfits. Y, pues, la verdad, a mí me encantan, o sea, los colores suaves son los que más me gustan. Y, pues, creo que no me quedan muy, ni tan bien, ni tan mal, pero ahí vamos. Así que, guapuras, este es el outfits que escogí. La verdad, como ustedes sabrán, ay, no, uno de mujeres como que quisiera todo, como que si ve algo bonito uno lo quiere. Ay, uno se imagina que le va a quedar como en el manequín, nada que ver. Pero, este, la verdad, es muy emocionante también, eh, poder, eh, probarse unas cositas para ver cómo le quedan. Porque, como, acuérdense que cuando, bueno, uno, yo, bueno, yo, por usted, o más o menos, eh, ando por etapas. Siempre hay tiempos de que me adelgazo, hay tiempos que me vuelvo a poner un poquito más rellenita y así. Pero me gustan las dos formas, aunque estar seca, seca, nunca me ha gustado, para serlo sincera. Nunca, porque siento de que no me queda bien la ropa, se me van, o sea, se me van los rollitos, se me van las nalgas, se me van las piernas, se me va todo. Entonces, prefiero estar así, mantenerme así, y me siento tranquila, me siento normal, siento que lleno todo, me queda todo bien. Pero, pues, cada quien es como le gusta estar, va. Eh, ya casi no, bueno, lo mejor dicho, también es porque yo casi no hago ejercicio ya, ya casi ni torre, ni nada de eso. Pero bueno, me voy a quitar la llena porque me hacen algo de esto. Es que estoy como sudando los pies, entonces me voy a poner así, descalzo en el piso. Así que guapuras, eh, qué decirles, la verdad estoy muy feliz, estoy muy contenta, estoy muy emocionada, eh. Quiero hacer de todo un poco, pero la, o sea, el tiempo pasa tan rápido que ni siquiera me doy cuenta. Y, pues, ya tengo que ir a hacer masita, creo que voy a ir a hacer mas así, no está tan lejos, está como a unos 5 minutos de aquí de mi casa. Así que, pues, hay que hacer tortillas, hay que comer, ¿no? Así que guapuras, espero que, eh, les haya gustado el vestido. Tengo color rosa pastel, eh, a mí me gustan los colores más que todo suaves. También tengo rojos encendidos, tengo, bueno, tengo de todo un poco, pero sí me gustan estos colores más suaves. Entonces, porque, eh, la piel de uno, cuando es moreno, no se puede poner cualquier cosa, porque como que se ve más, más negrito uno. Entonces, este, mejor poco color es así, un poquito más, como más, este, como más suaves, porque así mi piel como que se ve un poquitito más clara. Así que, así es guapuras, eh, ay, no estoy charlando, me lo puedo componer. Vean, se me está haciendo bien rebelde. Vean, me quiero hacer unas trenzas del, del pegue de aquí hasta abajo, porque, este, no sé, siento que se me está como medio, el brillo se me está yendo el pelo. Ay, no sé, me da cosa. La verdad, este pelo, ustedes no saben cómo lo, lo quiero. A pesar que, eh, no le doy tan el gran cuidado que se diga, porque la verdad sí, me he descuido mucho de mi pelo. Las puntas las tenía todas feas. Las puntas las, eh, medio me las, me las quité yo, pero quiero quitarme las ganas a la belleza. Me he dado una amiga de ahí que la verdad sí hace crecer el pelo. Pero así es guapuras, eh, me gusta mucho esta pose, la verdad. Yo le digo a mis compañeras, toda mujer tiene una pose donde se ve mejor. Creo que la mía es algo así, o del lado, no sé, me encantan esas poses. Antes me pasaba tomando muchas fotos, oye, sí, ya no me queda tiempo. Me gustaba tomando muchas fotos. De hecho, a ustedes, de vez en cuando, se las dejo ahí en la comunidad, algunas fotitos que me tomo. Porque yo soy amante de las fotos, no sé por qué, me encantan. Así que guapuras, eh, tengo que hacer muchas cosas. Tengo que seguir grabando también, o sea, no es solo con este video como acá, ¿no? Tengo que hacer muchos videos más, tengo que ver qué, 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 otras cosas hago. Quiero, pues, agradecerles también el apoyo que me están dando. Gracias por, por apreciarme mucho, por quedarse aquí conmigo, por, por ser fieles seguidores. Y pues muy feliz y contenta porque, pues, cada día somos más y más. Y creo que eso es lo más importante. Eh, seguir creciendo. Sempre tranquis, humilde, tranquila. Eh, gracias a todos ustedes los que me aprecian, de verdad. Los que siempre están ahí comentándome. Ay, no, yo, yo, exactamente uno se llega a, como les explico. Y a poner tanto cariño a las personas. De que, eh, yo ya sé quiénes son los amigos que me comentan más y quiénes no. Pero igual, o sea, todos comentan más. Pero yo ya sé quiénes son los que comentan y los que no. Y los tengo como bien guardados aquí en mi mente. Quiénes son los que, los que han estado desde un principio también. Y los que están hasta ahora de último. Pero igual, acuérdense que esto es, es parejo. Hay que agradecer. Porque, pues, si ustedes no estuviese este canal tan, bueno, para mí ya está alto. A pesar de que tal vez, para muchos no son muchos suscriptores. Pero para mí ya son un montonazo. Porque ahora en día, hacer crecer un canal es lo más difícil. Peor uno solo. Que no tiene, eh, suficiente, mejor dicho, no tiene integrante. Para andar, eh, me gustaría mucho tener algún día. Dar una de mis tres o cuatro cipotas. Eh, pero sería más adelante. Ya saben, los hoyos se cumplen. Pero hay que tener un poquito de paciencia. Así que guapuras, eh, creo que ya me voy a ir despidiendo de ese hermoso video. Porque, como les dije, tengo que hacer muchas cosas. Y también tengo que seguir grabando otros videos. Así que, pues, aprovechando que estoy en casa. Que aprovecho cuando estoy, en serio, digo, descansando. Aunque no, porque siempre me toca hacer cosas en la casa. Pero aprovecho el máximo. Porque créanme, lo que, eh, eh, tiempo es lo que quisiera tener. Pero cuando ya empiezo a trabajar de correo toda la semana. Ay, Dios, ya no me queda chance de, de nadita, por decirlo así. Así que, pues, eso es lo que nos toca, ¿no? Así que guapuras, eh, ha sido un gustazo estar por aquí en un video más. Y espero no se pierdan los demás. Eh, voy a tratar de salir un poquito más afuera. Hacer videitos más bonitos. Creo que a muchos les ha gustado eso. Entonces, pues, ya sé por dónde va la cosa. Entonces, voy a salir más afuera cuando pueda. Por lo contrario, pues, aquí voy a estar siempre haciendo videitos. Haciendo videitos, aunque sea dentro de mis cuatro paredes. Porque no tengo de otra. Así que guapuras, gracias por haber visto este video. Por apoyarme. Se las aprecian mucho, ya saben. Búsquenme como Rocio Hernández. Suscríbanse, activan la campanita. Y, pues, nos vemos en un próximo video. Bye.